O sea, primero no vaya a estar vivo, así que no creo que vaya a estar pensando. ¡Qué pesimista! No vaya a estar vivo. Espero no estarlo. O espero no estarlo. ¿35 años más? No, es mucho, mucho. ¿Es mucho? Es mucho, es too much. No, yo creo que la vida tiene un ciclo en el cual la dignidad empieza después a perderse. Entonces yo creo que no. Lo que es interesante es qué va a pasar con nuestros hijos, nietos, ese tipo de cosas. O sea, cómo van a ser, de qué manera uno aborda, ¿no es cierto? Una sociedad, fíjate bien que en todo caso, cuando tú ves, por ejemplo, en Chile, en la década del 60, el 30% de las personas, de las funciones eran niños menores de un año. Hoy en día es el 2%. Y es porque básicamente, no es cierto, el crecimiento de la población. O sea, de la población adulta. Pero todo lo que eso significa, los cambios en los diseños, los cambios en las pasarelas, los cambios en tipo de remedio, las demencias, las demencias seniles. Yo creo que es un mundo especial, complicado. Ahora es un debate, Sergio, buenos días. Aquí está en tocayo, Sergio Vitar, ingeniero civil, presidente del Consejo Chileno de perspectiva y estrategia e investigador del diálogo interamericano de Washington. Prospectiva. Prospectiva. Prospectiva, sí. Y a propósito de lo que Sergio está contando, el tema este de la edad y del envejecimiento está provocando distintas discusiones. Por ejemplo, la primera es la robótica como reemplazo de personas de edad que van a tener que retirarse antes. ¿Cómo viene la tecnología? Vamos a tener un mundo en el cual, por ejemplo, para atender a las personas que ahora van a venir 100 años, 90 años, 80 años, ¿dónde las colocas? Y ahora los japoneses están diseñando robots que pueden atenderlos, casas especializadas. Ese es un tema robótica y productividad. Porque va a haber cada vez menos gente de edad de trabajar en relación a la gente de más edad. El otro problema que está en discusión es cómo tú alargas la vida de trabajo, la vida laboral, porque la gente se mantiene mucho mejor. Entonces, la idea antes a los 60, 65, 70, cómo eso se incorpora a la fuerza de trabajo y va educando a la gente durante toda la vida. Eso para la educación que viene, los debates sobre cómo es el futuro de la educación, la gente va a tener varios trabajos en la vida, no como antes uno solo, y tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos más rápido. Entonces, esto genera un conjunto de factores muy importantes en la salud, financiamiento, la previsión. Cuando tú tienes mucho más gente, ¿quién va pagando la previsión? ¿No basta con el pago individual? Hoy día se ve que no. Bueno, yo cuando egresé de la escuela normal, tenía una proyección de 30 años de trabajo y iba a jubilar a los 48. Pero cambió el cuadro. La situación hoy día es totalmente distinta. Nadie jubila, salvo las Fuerzas Armadas, que sí jubilan 48 o 50 años. Pero agregale a Sergio que imagínate tú, a propósito de lo que dice el otro Sergio, que suponte tú que tuvieras cubierto un sistema de jubilación adecuado. Suponte, por hipótesis, ya resolviste ese problema, tienes niveles de productividad extraordinarios, entonces el problema no es jubilar. ¿Qué haces tú entre los 65 y los 85 años? ¿Esa persona va a dedicarse solamente a, no sé, a estar en la casa, a turismo? Entonces, desde ese punto de vista también hay un problema de cómo, o sea que, ponte tú, hay la encuesta de previsión social, una que se hizo el año 2006, yo recuerdo ver algunos datos, más el 50% de las personas que decían que se iban a jubilar, que tendrían que, se les preguntaba, ¿qué van a hacer ustedes una vez que jubile? El 50% te manifestaba que iba a seguir trabajando de algún modo, y eso te va a generar presiones también para aquellos que se están incorporando al mercado laboral. Entonces hay una serie de, a propósito de lo que dice Sergio, o sea, una serie de disyuntivas o tensiones ahí que hay que tener en cuenta. La Universidad Alberto Hurtado, que es anunciada en este programa, buena universidad, mañana tiene un encuentro, en la próxima semana, sobre cómo se define la calidad de la educación y qué tiene que hacerse en educación, y qué cambios mundiales vienen para adaptarse a la educación. Bueno, uno de los temas es ese, que nosotros tenemos una escasa oferta todavía de lo que se llama, en los países desarrollados, long life learning, aprendizaje durante toda la vida, a lo largo de la vida. Entonces el que tiene 40, 50, tiene que estar tomando cursos con mucho más frecuencia que antes, pero además esto se va a extender a los demás de 60, 65, 70, lo que se llaman autovalentes, una persona que a esa edad está en perfectas condiciones, tiene experiencia. Entonces los cambios en la estructura de la educación y de la preparación para el alargamiento de la vida también es una dimensión importante que tienen que tomar las universidades, los centros técnicos. Le damos la bienvenida a Jorge Correa Sutil, abogado, consejero del Colegio de la Orden, que está con nosotros. Sigue siendo consejero, ¿no? Sergio Campos, muy buenos días. Sigo siendo consejero. ¿Cómo está usted? Cada vez más flaco. Bueno, aquí estamos tratando de ponernos a tono porque nos toca bastante más estudiar. Oye, estamos hablando de esto de la proyección de vida, Sergio Guitart hablaba con Eugenio Guzmán acerca de cuáles son las condiciones en el mundo contemporáneo, en fin, y todo eso. Pero al mismo tiempo, aparte de esto de aumentar la productividad, la eficiencia, ¿qué vocación ves tú que tenemos para el ocio? Porque se supone que la gente en el futuro vamos a tener más tiempo libre. Es una pregunta terrible cuando uno viene reintegrándose en marzo, Sergio Campos. Es una pregunta terrible respecto del ocio porque uno viene abandonándolo con gran dolor. Pero tú no tienes sentimiento de culpa cuando estás... Estoy muy optimista con la política. Ninguno, ninguno. Yo me desenchufo el mes de febrero completo, no tengo ningún sentido de culpa. De ninguna especie el ocio me parece una actividad maravillosa. Leo, camino... No, no. Pero lo que pasa es que ahí... No es que quiera jubilar, pero el ocio me parece una cosa maravillosa. Pero que Jorge, yo creo que ahí también tiene que ver cómo es una interrupción, es como una ceremonia, es como un grito. Ah, sí, claro, sí, claro. Si me dijeran que no tengo pega, me muero. Pero claro, pero piensa tú, Sergio, a propósito, otro tema. Nosotros me acuerdo que con Óscar Domínguez, en la Universidad de Chile, hace ya 30 años atrás, yo estaba recién de ayudante, hicimos el primer estudio epidemiológico del envejecimiento en Chile. Y después aplicamos uno, con don Óscar, me acuerdo, unos instrumentos que eran el Volstein para medir, ¿no es cierto?, para identificar cuadros o prototípicos de demencia serena. Bueno, en ese tiempo no era gran problema. Pero ¿qué pasa cuando tú tenías un porcentaje alto de personas en sus hogares con demencia serena? En ese tiempo uno detectaba cosas a trozos, que los familiares iban a dejar en la posta central a los viejitos y deambulaban y, bueno, estaban por ahí. Pero cuando tú tengas un porcentaje, una masa crítica, ¿qué haces? ¿Qué pasa con los recursos para atender? ¿Qué pasa con las familias en términos de integración o desintegración social? Tú sabes que los trastornos mentales, y ahí tú puedes preguntar, Juan, si es psiquiatra, tienen efectos internos de tensión al interior de la familia. Entonces, ese tipo de cosas también vamos a enfrentar. Bueno, estamos hablando de futuro, pero también siempre dice que si no hay historia, si no hay pasado como insumo para pensar el futuro, entonces la construcción de futuro es más o menos nomás. ¿Hace 25 años, en qué estaban ustedes, Eugenio Guzmán? Yo creo que yo estaba estudiando afuera. No, 25 años... ¿Cuando asumió Patricio Helgo en la presidencia de la República? Sí, yo estaba afuera, sí. ¿Pensabas que íbamos a estar en este momento que estamos ahora con los conflictos, con los avances, con los progresos, con crisis? Es como la sociedad dinámica, ¿no? Yo siempre he sido, a pesar de ser escéptico completamente de todo y pesimista de la especie humana, pero siempre he sido optimista respecto, o racionalmente optimista, digamos, para ponerlo en esos términos, como dice Matt Ridley, de cómo es que las sociedades progresan. Y Chile ha progresado y ha progresado bastante. O sea, yo creo que no reconocerlo es el error en el que estamos enchampados hoy en día. Pensar que todo está mal, todo se ha hecho mal, nada de lo que ocurre está bien. Bueno, y ayer vi un reportaje que alguien de un canal que decían ¡Ah, veamos cómo éramos al principio del año 90 como ahora! La micro costaba 100 pesos y ahora costaba 700. Por favor, un poco más de seriedad. 700 pesos de esa época no son los mismos 700 pesos de ahora y encima lo corregimos por ingreso per cápita. Entonces, está bien, es choro para mostrar las diferencias, pero este país, por favor. Mira, hace poco un amigo, que es un profesor de Princeton, cuya señora va a buscar música de distintos países, entonces fue a Bolivia, hace un par de semanas atrás. Y me decía, bueno, yo acabo de estar en La Paz, muy bonito, pero hay 20 años de diferencia. Bueno, ahora, Jorge Correa Sutil, hace 25 años existía la alegría, digamos, doble, porque primero se había derrotado a la dictadura en el plebiscito, para la gran mayoría de los chilenos que participaron de ese proceso y después habían elegido a Patricio Elwin como presidente de la República. Esa era una alegría doble, pero al mismo tiempo, los que asumían el gobierno, los de la concertación, también estaban con la espada de Damocles encima de la dictadura militar. O sea, Pinochet estaba vivito y coleando, duró hasta el 98. ¿Cómo recuerda esos momentos? Yo no sé si amanecí optimista, pero estoy con una mirada tremendamente positiva, Sergio, si nos comparamos con 25 años atrás y si nos comparamos con 25 días atrás. Con 25 años atrás, porque la pregunta tuya yo creo que es central. La cantidad de amenazas que había en la que pudiéramos consolidar una democracia, que pudiéramos transitar sin tener una regresión, eran enormes. Y yo creo que fue un periodo francamente luminoso de la historia de Chile, la manera en que Patricio Elwin condujo a la amistad cívica y a la imposición de la regla civil sobre la militar. Pero estoy también optimista respecto de hace 25 días atrás, porque me parece que aquello que se nos quedó atrás, el tema de la legitimidad de las instituciones, el tema de una política más abierta y competitiva, el tema de la falta de transparencia, que yo creo que estaba socavando la legitimidad de las instituciones, me parece a mí que desde hace 25 días atrás o algo así, la clase política ha tomado una conciencia intensa sobre esto, no comparto para nada el pesimismo que reina en ella, me parece que por primera vez tocó a la derecha como la tocó, y eso los tiene perplejos, y me parece que ha tocado a la familia de la Presidenta de la República, y eso tiene perplejo a la nueva mayoría en condiciones que no debiera tenerla. ¿Por qué la familia de alguien debiera tener canones éticos determinados? A mí me parece que nada golpea ni al gobierno ni a la conducción de la presidencia, yo en eso tengo una percepción distinta de la ciudadanía. Pero bien o mal, y más allá de los pesimismos y de los optimismos, me parece que esto ha servido para que finalmente haya una reacción vigorosa, fuerte, potente, me parece que lo que hemos visto del caso Penta va a ser muy significativo para evitar tanto el fraude tributario como actos de corrupción, y me parece que este país se encamina a solucionar el problema más serio que tenía, se amaneció con gran optimismo. ¿El optimismo de Jorge Correa lo comparte Sergio Vitaro? Si miro históricamente nuestro comportamiento como chilenos, yo diría que, bueno, yo hace 25 años había vuelto hace poquito del exilio, habíamos ganado recién el plebiscito, estábamos formando partidos políticos, teníamos a Pinochet de comandante en jefe del ejército, después de haber sido un dictador de 17 años. Pero tú tuviste harto carrete político antes, porque fuiste ministro del presidente Allende, después de la dictadura estuviste prisionero en la isla Dawson, con otros connotados dirigentes de la Unidad Popular. Y 10 años exiliados, de manera que también eso es un proceso de aprendizaje, de experiencia de otros países, de qué no hicimos bien y cómo podemos tener un país mejor. Pero enfrentado al momento del año 90, las generaciones actuales a veces no se sitúan históricamente en la dificultad que tenía cada momento histórico. No saber nada, cuando entró el gobierno del presidente Elwin, los cajones estaban todos vacíos, no había un papel, no sabíamos quién mandaba en el país. Después se supo que hasta el ejército tenía una oficina que estaba controlando todos los teléfonos del gobierno, hubo que mandar gente de España a revisar hasta los muebles del Ministerio del Interior, porque en los nudos de la madera habían instalado micrófonos. Es decir, teníamos violaciones de los derechos humanos, que teníamos que ver cómo las enfrentábamos, cómo poníamos a los militares en su función profesional, respetando a los militares como institución, pero castigando a los que habían violado los derechos humanos. La economía tenía una tasa de desocupación, 40% de pobreza. O sea, eran de una envergadura esos desafíos para convivir, para evitar el odio. Entonces, ¿qué es lo que quiero marcar al mirar al pasado? No seamos pesimistas. A mí me impresiona cómo nosotros escuchamos en la vida chilena actual, y siempre una queja permanente y gente con espíritu a veces destructivo. Las naciones que van adelante son las que tienen espíritu positivo, constructivo, enfrentan las dificultades. Esta que tenemos hoy es una tremenda dificultad, pero es una tremenda oportunidad. Así se movilizan los políticos, los empresarios, la sociedad civil, los trabajadores, las distintas organizaciones de la sociedad para decir, hemos detectado estas fallas, corrijámoslas y mejoramos para tener un país mejor. Eso es lo que yo echo de menos. Y la historia nos muestra que nosotros podemos mucho más de lo que a veces creemos que podemos hacer. Pero tenemos que tener un espíritu positivo, eso es lo más importante. Y en relación al resto de América Latina, además, quienes vienen aquí con todos los problemas que tenemos, hemos construido un país bastante decente, pero nos falta más. Tenemos que seguir avanzando. Con espíritu positivo lo hacemos mejor. Y con una reacción de la opinión pública muy... Jorge Correa. Sí, Sergio Viral. Además, eso es muy sano. Si podría estar la sociedad chilena diciendo, ah, sí, otro escándalo más, otro caso más de... No, por favor, aquí estos hechos, que son graves, no cabe duda, provocan una reacción social enorme, sana, a lo cual las élites están atendiendo. Entonces, bueno, es un momento para estar muy optimista, creo. Oye, hay comentarios y opiniones que se están expresando en este momento a través de Facebook y Twitter, en este primer café de una mañana, a través de cooperativa.cl también. Y Eduardo Carreño Céspede dice, buenos días, ¿por qué Guzmán pretende que las personas jubilen después de los 65 años? O sea, jubilan a los 80 y directo al cajón. ¿Qué se cree o tendrá acciones en alguna AFP? ¿Qué ganas de estar ahí? Dice Eduardo Carreño. Bueno, no sé cuál le da al señor Carreño, pero sí que el problema, o para ilustrarlo, es que en todas partes del mundo se están llevando reformas de este tipo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el gran problema son la generación de los baby boomers que terminan a finales de los... a principios, a los 60, que se yo, que son la gente que empieza a jubilar o va a empezar a jubilar dentro de poco, depende de la cola que corresponda. Y obviamente ya en Estados Unidos son 67 años, en Alemania también, y es un problema inevitable. O sea, sobre todo que cuando tú tienes un porcentaje de población joven que te podía financiar a un porcentaje de población adulta o que está en edad de jubilar mucho menor, claro, el sistema puede funcionar, pero no dado la estructura y las pirámides de población. Ahora, eso de que uno no termina de trabajar nunca bueno, es precisamente parte de las necesidades que uno busca para poder mantener, para poder seguir teniendo niveles de consumo adecuados, pero... Lo que hay que distinguir... Sergio Vidal. ...para también aclarar, es que tú no puedes afectar a una persona que... para que tenga su renta, para vivir bien después de las edades propias de la jubilación. Lo que estoy viendo en muchos otros países que reciben su jubilación, pero además se mantienen activos y pasan a ser asesores, consultores, participan en organizaciones sociales, en ayuda de servicios públicos, de manera que una persona que tiene esas capacidades de los 65 a los 70 puede seguir ella más feliz y prestando servicio a los demás, e incluso incrementando su propia renta para vivir bien. De manera que hay que combinar bien, no se trata cuando se plantea esto de prolongar de que siga una explotación y después no tengan los ingresos. O sea, tenemos que cuidar bien de que la gente de que llega a una cierta edad viva mejor el sistema de medicamentos para que los gastos en salud crecen, también tienen que tener rebaja para las personas de más edad, pero es un mundo nuevo, son desafíos que antes no existían y yo creo que también es un tema que debemos abordar mirando a otros países, aprender de los otros. Mira, fíjate, hay un dato, Sergio, el tema del rol de la persona, del adulto mayor, digamos, o de los viejos, sin eufemismo. ¿Cuándo se empieza a trizar o a perder ese rol? La sociedad tecnológica o la sociedad, sí, bien digo, tecnológica, ¿qué generó? Generó una sustitución de la experiencia de los adultos mayores o de los viejos. Los viejos eran las antiguas discos duros que tenían las sociedades porque en ellos se depositaba experiencia, conocimiento y en proceso de transmisión de experiencias. Cuando tú tienes una sociedad en donde sustituyes eso, evidentemente hay una caída y pérdida de valor de los adultos mayores y eso es un problema. En Nueva Zelanda tienen programas muy buenos en ese sentido, en Estados Unidos también de integración. Que es un poco lo que está diciendo, que es lo que está diciendo Sergio. O sea, una persona no deja de ser útil precisamente por esas cosas, pero es un desafío que vamos a tener que enfrentar y es costoso. Jorge, ¿corre? Me tienta desviarme un poquito del tema. A propósito del correo del señor Carreño, el correo del señor Carreño agrega una frase y dice o usted tiene acciones en una AFP. A mí me impresiona siempre en los blogs la sospecha, la suspicacia de que quien está dando una opinión lo hace por intereses creados. Yo creo que eso es lo que está muy fuerte en nuestra sociedad que tiene algo muy sano, que es la sospecha de que quien habla puede hacerlo por intereses, pero también tiene algo muy patológico y no lo digo personalizando en el señor Carreño, sino en todo en lo que creo que está en el ambiente. Y esta patología consiste en una sospecha permanente también y eso es lo que yo creo que hay que tratar de limpiar con reformas institucionales que vayan cambiando las conductas porque no podemos vivir permanentemente suponiendo o atribuyendo o imputando incluso injurias al otro. Si eso es muy complicado tenemos que hacernos cargo de los argumentos que está dando en este caso Eugenio respecto de la vejez y discutirlos en su mérito. Creo que en eso el juicio de Penta tuvo una actividad de pedagogía cívica. Tú tenías que hacerte cargo, tenías que contestar, tenías que fundarte, tenías que hacerte cargo de todo lo que tú quisieras decir respecto del otro, tenías que referirte a la prueba. Creo que eso hay que transportarlo un poco al debate público que está muy, muy envenenado con esta frase siempre final de decir ¿y usted, señor Aérez, a quién derrubó? ¿sabes por qué es muy importante lo que está diciendo Jorge ahora? Porque el tema que estamos enfrentando es un tema legal y administrativo pero es un tema cultural. En la forma como nosotros nos miramos a nosotros mismos. A mí me choqueó como chileno ver el otro día una investigación del organismo este OCDE que se llama de los países desarrollados en que hacían una encuesta por países para ver la confianza de los ciudadanos en el otro ciudadano no en el gobierno no en los políticos no en los empresarios el más arriba Dinamarca el último de los 50 o 55 Chile entonces ese es un obstáculo porque si tú no confías en el otro o no respetas al otro realmente el país tiene bastante más dificultades y ese no es un tema que tú puedas cambiar por una norma legal es un problema que tenemos que ir trabajando todos juntos pero lo que sí es importante decir es que cuando una persona en vez de contradecir racionalmente al otro con argumentos utiliza la descalificación personal previa de esa persona para anular la argumentación que él da y destruirlo en el ataque personal la conversación se hace mucho más mediocre el país pierde mucho entonces uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande a veces a mí mismo a todos nos pasa ves una noticia y te enojas con la persona por lo que piensa hagamos el esfuerzo antes de enojarnos con la persona tratar de refutar la argumentación entregando otra argumentación más convincente para que realmente superemos esas dificultades si eso lo hacemos los chilenos yo creo que mejoraríamos bastante el ambiente que estamos viviendo porque la cantidad de insultos agresividades que vemos que yo creo que es más bien de una minoría pero nos va contaminando y uno trata como de marginarse del debate yo creo que las redes sociales están llenas de aquello están llenas de discriminación parte del sentido republicano porque parte de lo republicano también es la fraternidad se ha perdido la confianza se ha perdido la confianza por razones que yo creo que son tremendamente explicables y hasta justificadas el problema es que cuando se pierde la confianza como dice Sergio a niveles muy básicos se hace muy difícil la convivencia entre vecinos en el negocio en todas las esferas de la vida es muy difícil que un país progrese porque tú para hacer negocios necesitas algún grado de confianza no puedes estar tomando todos los recuerdos del mundo para venderle una bicicleta al del lado un auto usado necesitas un grado de confianza ¿qué les parece si seguimos conversando en los próximos minutos primer café nueva mañana en cooperativa porque hay un terremoto en la UDI porque Soquimich está enfrentando una serie de requerimientos judiciales y hay una división interna entre el mandamás de Soquimich y los directores de esta sociedad también hay una comisión presidencial anticorrupción que está en marcha y tenemos un Senado que tiene nueva nueva conducción hay prioridades que se han establecido también para la legislatura de este año en fin todo eso lo podemos conversar en los próximos minutos le contamos entre tanto que en Acer piensan que las cosas no solo se dicen se hacen haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 que incluye un tera de almacenamiento gratis en OneDrive Acer oficiador oficial de Lola Palusa los señores que están participando en esta conversación del primer café Jorge Correa Sutil Eugenio Guzmán Sergio Vitar y el café ¿Queda café o no? Marcos Concha usted con la palabra sonora Dirección Educacional Pedagogía y Didáctica Políticas Educativas Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua Facultad de Educación Universidad Alberto Hurtado El verdadero nombre de Jack White es John Anthony Gillis El apellido White lo optó cuando se casó con Meg White con quien formó The White Stripes ¿Y esto cómo lo sé? Porque estoy navegando en mi nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escucho mi grupo favorito de Lola Palusa En Acer pensamos que las cosas no solo se dicen se hacen Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye un tera de almacenamiento gratis en OneDrive Acer Windows 8 trabaja mejor y diviértete más Acer auspiciador oficial de Lola Palusa Administración de Empresas Economía Gestión de Personas Responsabilidad Social Empresarial Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado Chile Crece Contigo es un sistema integral dirigido a niños y niñas entre 0 y 4 años y sus familias Para ingresar solo debes acercarte durante la gestación al centro de salud pública más cercano Podrás participar en los talleres prenatales en los postnatales y en las diversas ofertas con que cuenta el sistema para acompañar la gestación y el crecimiento de tu hijo o hija Creciendo Juntos un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa Invita Chile Crece Contigo Gobierno de Chile Llegó el momento queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago Conoce los circuitos en maratondesantiago.com Entel Maratón de Santiago Vamos todos Auspicia Nentel Adidas Gatorade Salcobran BCI Vida Carosi TVN Mitsubishi Red Saluduce Diario La Tercera Radio Cooperativa Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la ley del deporte El superclásico se vive al aire libre Este fin de semana la undécima fecha tiene extra emoción Sábado 2 de la tarde El gran duelo del fútbol nacional es protagonista Universidad de Chile Colo Colo Superclásicos Transición Invertible Y además todos los goles y alternativas del resto de la fecha del fútbol internacional Este fin de semana al aire libre Cooperativa Radio Oficial de Entel Maratón de Santiago Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile Por primera vez la hija de Elis Regina Múltiple ganadora de premios Grammy La voz femenina de Bossa Nova más importante del momento María Rita Sábado 21 de marzo 21 horas Entradas Ticketek Falabella Cines Holtz y sin cargo por servicio en tienda Camusica Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán María Rita en Chile 21 de marzo 21 horas A los 9 meses tuviste la posibilidad de nacer A los 3 años de tararear tu primera canción A los 10 de descubrir tu banda favorita A los 15 de subirte a un escenario Y hoy tienes la posibilidad de vivir Lollapalooza como nunca antes BTR te invita a vivir un Lollapalooza inolvidable Por primera vez en Chile vive Lollapalooza en tu televisión Este 14 y 15 de marzo solo para clientes BTR en el canal 698 y 699 y también en HD Eres BTR Eres Lollapalooza BTR Vívelo hoy Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas porque son gratis Nuevo crédito sabático de Scotiabank El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo Scotiabank Descubre lo que puedes lograr Más información en Scotiabank.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.swift.cl Vive un verano de película y ven a disfrutar gratis y en familia del noveno festival Cine Chilectra El único ciclo de cine sostenible que mide neutraliza su huella de carbono Acompáñanos en más de 50 funciones con palomitas y bebidas de regalo durante todos los fines de semana del verano a las 21 horas en las multicanchas de tu barrio iluminadas por Chilectra Encuentra la cartelera fechas y direcciones en Chilectra.cl Te esperamos Invitan Chilectra La Cuarta y Radio Cooperativa Películas de acción De terror Dramas Domenias Documentales Deportes ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? ¡Vívelo hoy! Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre único con 46 canales HD Además aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por sólo $39,990 pesos por seis meses Infórmate más en BTR.com BTR ¡Vívelo hoy! Cámara chilena de la construcción por un país mejor 19 grados 19 grados en Santiago Hola soy Felipe doctor y yo construyo calidad de vida para mis pacientes Mi nombre es Daniela soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades Soy Manuel ingeniero civil y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas Porque construir Chile es obra de todos los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor sigamos avanzando juntos Cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos Cooperativa 26 minutos para las 10 26 minutos para las 10 Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa Haz que la música se escuche en tu nueva tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye un tera de almacenamiento gratis en OneDrive Acer Windows 8 trabaja mejor y diviértete más pues Acer oficial de Rola Palusa Estamos en el primer café una nueva mañana en Cooperativa estamos listos para seguir conversando con don Jorge Correa Sutil don Eugenio Guzmán y don Sergio Vittar Esto de don ¿Ustedes saben de donde viene el don? ¿O no? Don Periñón ¿Don? Ese era otro Don de origen noble Por eso se dice de origen noble Así que por eso lo colocamos en la categoría Bueno, yo les contaba que hubo un terremoto en la UDI desbancaron al presidente la presión Puedes tratarnos de top de origen popular Desbancaron al presidente de la UDI también Iván Moreira renunció a la mesa y desbancaron digo porque hubo una presión muy fuerte para que ocurriera ese fenómeno especialmente el alcalde de la masa también hubo otros actores como el senador Víctor Pérez en fin Tenemos también Soquimich en la agenda en la Sociedad Química de Chile donde hay una pugna entre Patricio Contese que es el gerente general de esta empresa que está por no entregar la documentación que está requiriendo la justicia y ha recurrido a los tribunales sin embargo hay un grupo conformado por José María Izaguirre abogado empresario Wolf von Happen y el ex ministro empresario Juan Antonio Guzmán que están en disposición de revisar todas las actividades que ha realizado Soquimich al mismo tiempo está latente la comisión presidencial anticorrupción que convocó a la presidenta de la república hay observaciones en el sentido de que faltó más transversalidad que podían haber estado otros en fin y todo eso eso con matices más matices menos que vienen tanto de la nueva mayoría como de la oposición bueno y el senado tiene nuevo presidente y nuevo vicepresidente entonces yo los dejo a ustedes con la libertad de elegir por donde quieren empezar y si es que alcanzamos de aquí a las 10 de la mañana a ver puedo intentar por favor Sergio Vidal todo esto son manifestaciones del mismo problema más de fondo que estamos observando y es como vamos a mejorar una institucionalidad que separe lo que es la política y el dinero que le dé a lo público el carácter público a lo privado la ética privada que entienda que la política es un bien público y por lo tanto necesita financiamiento de la sociedad para comportarse sin que sea cooptada y controlada por intereses privados y lo que estamos viendo es la reacción de un partido que ha tenido una crisis y es natural estamos viendo el avance de la fiscalía para obtener información y hacer transparencia y estamos viendo las iniciativas para salir adelante con nuevas propuestas al mismo tiempo y eso yo creo que lo vamos a ver bastante tiempo más pero hay que entender hacia dónde nos movemos nos movemos primero creo yo hacia que lo que se haya que transparentar haya que transparentarlo y por lo tanto las instituciones funcionan yo me sentí orgulloso como chileno francamente cuando vi todo el proceso de penta por la televisión o sea aprendí harto o sea cómo razonaba el juez cómo se hacía la defensa y eso daba confianza como chileno en decir bueno esto no queda impune y aquellos que califican de que cualquiera sale con la suya no es así aquí hay procedimientos si no funciona el procedimiento cambiémoslo y mejorémoslo entonces eso de la transparencia tiene que continuar pero si nosotros nos quedamos solamente disparando mutuamente y no somos capaces de hacer un buen diagnóstico de qué tenemos mal y cómo lo perfeccionamos el país no va a progresar ahora todos tienen que participar en esta nueva tarea y lo último que quiero decir es que la comisión que formó la Presidenta de la República me parece una buena comisión pero tiene que irse más lejos que esa comisión toda la sociedad el Parlamento tiene que hacer activar sus comisiones de ética los partidos tienen que moverse los propios organizaciones empresariales tienen que decir cuáles son los límites de la ética de manera que hay un debate de toda la sociedad para que todos nos sintamos que aquí estamos contribuyendo a que esto mejore y salgamos hacia adelante con propuestas nuevas yo soy positivo en eso y creo que van a surgir un conjunto de iniciativas pero tenemos que ir hacia adelante y no quedarnos solamente con la recriminación eso es lo que hace progresar un país ¿manejan ustedes o no? ¿todos manejan? sí hay un reglamento de tránsito que deriva de una ley de tránsito y que dice que en la carretera no se puede manejar más de 120 kilómetros por hora ¿no es cierto? bueno pero cuando yo voy a la carretera y me paso a 160 180 porque nadie me está vigilando quiere decir que mi Pepe Grillo no está funcionando no está haciendo la pega entonces si ponemos más reglamentos más disposiciones ¿se podrá impedir que la corrupción siga campeando en los niveles que está acá digamos que comparado con otros países más chicas menores y todo eso Jorge Correa Azul sí el Pepe Grillo y los reglamentos están íntimamente asociados creo yo don Sergio el Pepe Grillo funciona porque nos van metiendo en la cabeza desde la más tierna infancia de que no hay que hacer algo ¿no? probablemente no nacemos con a lo mejor nacemos con instintos buenos y malos vaya a saber uno esa sería la ética o la moral esa sería la ética o la moral pero esa ética o moral se refuerza con mucho vigor cuando la mamá desde la infancia vive el terror de que el niño termine en la cárcel y por el terror de que termine en la cárcel o lleve una mala vida ¿no? le inculca una serie de valores que hacen que la ética funcione entonces yo diría la existencia de sanciones y sobre todo la eficacia de los mecanismos sancionatorios yo quiero subrayar esto diez veces porque me parece que es la eficacia de los mecanismos sancionatorios y no la existencia de la sanción lo que hace que esto opere refuerza con mucha fuerza la valga la redundancia la expansión y la intensidad de la presencia del mismo valor como ética y no solo como amenaza de sanción entonces yo creo que esta es una discusión relativamente inútil además desde la política o desde lo social o desde lo comunicacional es poco creo yo lo que podemos hacer directamente con la ética si eso se forma en círculos muy íntimos entonces desde lo público lo que tenemos que hacer es legislación y reglamento y reglamento tú lo has dicho Sergio yo creo que es muy importante aquí hay una serie de cosas que se pueden cambiar por un reglamento las declaraciones de interés no dicen nada dicen que yo tengo inversiones en la sociedad santa no sé cuánto y no especifican esa cuestión claro requiere una ley para obligar a que sea más específico pero estoy seguro que si la presidenta de la república dice mire yo voy a hacer una declaración de interés un poquito más detallada y invito aliento a todos los funcionarios públicos a que alcancen este mismo nivel de detalle o fijo como reglamento de que en mi gobierno los funcionarios tienen que hacerlo así estoy seguro de que esas declaraciones de interés van a cambiar o sea hay aquí como dice Sergio en todas las instancias posibilidades no sólo de cambios de regulación ética sino de normas internas de los partidos al interior del gobierno etcétera con un régimen de conductas que tenga sanciones hasta la expulsión de los partidos o la eliminación de una autoridad que no quiere someterse a una declaración de patrimonio más detallada o sea claro podemos esperar la ley podemos esperar la decisión de la comisión pero también tenemos mucho que hacer en el camino entonces no pensemos que la solución va a venirnos de la comisión en 45 días más y en los próximos proyectos de ley que van a venir en 45 días después y la discusión va a tomar un año y por lo tanto vamos a estar preocupados de otra cosa que de la ética en un año y medio más entonces hay que tomar medidas ya ya pues ¿cómo está el funcionamiento del PP Grillo entre los chilenos y los que tienen poder y manejan las redes? mira yo creo que ahí yo no tengo ninguna antecedente para pensar que el PP Grillo funciona a un lado y no funciona a otro lado o sea cuando uno ve datos respecto del pago sin IVA o compra sin boleta licencia etcétera etcétera lo que tú vas viendo que es un tema transversal y es cierto que la eficacia de la ley en ese caso como dice Jorge es un factor tremendamente relevante ahora en lo que está ocurriendo ahora yo creo que va a ser para mejor en alguna en mucho sentido pero también yo creo que el tema no es solamente eso sino que también es pegar tomar una mirada también al comportamiento de las fiscalías en términos de hay cosas que yo tengo a ver tengo mis aprehensiones respecto del exceso de publicidad ya yo no sé si cuando tú transformas esto en un show mediático quiera lo o no quiera yo no estoy imputando Milton Juica a cargo de la comunicación de la Corte Suprema dijo que eso le da transparencia y que los jueces no se dejan presionados esa palabra es un poquito fácil ¿qué es lo que es show mediático? acabo de decir show mediático es cuando la forma en como se expresa eso las palabras fíjate bien lo que dice el juez Cajardo tiene que desdecirse respecto al tema de Piñera etcétera yo creo que hay que tener mucho cuidado porque cuando uno dice cuando uno ve esto ya sea por causa de los medios por la interpretación de los televidentes o por la acción en este caso del proceso mismo se van van emergiendo esta especie de vuelvo a repetirlo show ahora ¿qué es negativo? ¿en qué sentido? en el sentido siguiente porque el tipo de expresiones fíjate bien que todo lo que dura 15 segundos no es racional es emocional Jorge yo en 15 segundos en 10 segundos en un segundo no puedo expresar un juicio racional respecto y normalmente la televisión y eso está requete visto funciona en términos de apelando a imágenes y las imágenes activan el proceso emocional el show mediático lo harían los abogados también lo hacen todos pero déjame terminar mi razonamiento si no no va a terminar nunca después después merced ahí se quería entonces ese elemento yo creo que es interesante que cuidarlo o que hay que repensarlo yo no sé si los juicios de la corte suprema son son transmitidos públicamente oye el juicio a Manuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier que fue a fines de la década del 70 se transmitió la radio cooperativa lo transmitió nadie habló de show mediático no bueno no sé pero es que y el año pasado pasó alguien por mi casa o sea que tiene que ver lo de O'Reilly también se transmitió por televisión bueno también todas esas cosas si yo estoy haciendo un juicio de análisis de esa cosa o sea que tú me digas mira el año pasado hubo un juicio que también se hizo bueno y qué si lo que yo estoy diciendo tiene carácter universal debería aplicarse también a eso a lo de Contreras de todo si es un juicio un análisis o sea bajo cuatro paredes no porque eso es una conclusión tuya que no sea transmitido de esa manera no significa que se haya hecho cuatro paredes por ejemplo tú puedes tener acceso a información ya entonces pero déjame terminar el análisis entonces yo creo que uno tiene que ver la manera en cómo balancea estas cosas ya balancea el rol de los fiscales por ejemplo un fiscal como cuando a ti te detiene un carabinero no sé te dice oiga y uno le pregunta por qué me detiene entonces él te dice no porque una revisión de rutina entonces tú le preguntas bueno pero por qué me detienen ya porque no pásame sus papeles etcétera efectivamente una cosa pueden encontrar que tú contravengas alguna cosa etcétera etcétera pero lo lógico en términos de justicia que a ti te detengan o a ti inician una acción judicial en razón digamos de algún acto que tú hayas cometido porque si no fíjate bien la ley se transforma preventiva yo no soy abogado pero hay una gran discusión respecto de si la justicia tiene que ser preventiva y en tercer lugar yo voy a ser bien directo Néstor yo creo que la judicialización tiene un problema tiene un problema en el sentido que tú con este tipo de cosas le estás destruyendo toda la reputación de la política y empiezas a imputarle a otro poder del estado la capacidad para resolver los problemas que deben ser políticos ¿ya? los jueces no son elegidos popularmente ¿ya? los que son elegidos son los representantes entonces ahí se genera un contrapeso a través de declaraciones por ejemplo declaraciones por ejemplo que sacaba el fuero bueno pero que sacaba el fuero es una propuesta política que debe ser tratada en el parlamento y aquellas personas que quieren tratar eso políticamente que vayan al parlamento que vayan a elecciones a ver Jorge Correa entonces esos tipos de elementos y muchos otros más en los que estoy planteando en términos de que este caso nos plantea una serie de aristas que deberíamos pensar institucionalmente para adelante a propósito de la confianza además que hablábamos Jorge Correa Sutil que está pensando reflexionando son muchos los temas Sergio entonces pero a mí me preocupan varias cosas de las que ha dicho Eugenio la primera su crítica de judicialización yo no la veo francamente en esta situación los delitos solo puede juzgar los del poder judicial yo he sido crítico del proceso de judicialización de cosas que son esencialmente políticas pero aquí no hay ninguna cuestión esencialmente política juzgar a una persona por las conductas es lo más típico y esencial que realiza el poder judicial segundo a mí me parece que esto es tremendamente positiva es tremendamente positiva eso puede ser una politización de la justicia pero no una judicialización de la política por favor esto está en sede judicial y debe seguir en sede judicial y no tratemos de desprestigiar la sede judicial cuando toca a gente cercana a nosotros yo creo que aquí yo creo que aquí hay una andanada de críticas que vienen de la derecha al juicio que ha ocurrido porque ha tocado a una persona rica e influyente dos a mí me parece sanísimo pero ahora déjame a mí a mí me parece sanísimo que este juicio se haya hecho público creo que hay que tomar algunos resguardos en cosas específicas del derecho a la defensa de la privacidad de los tablets y qué sé yo pero me parece extraordinariamente sano los riesgos que señala Eugenio yo de verdad no los veo o sea cuando los abogados claro puede que la televisión nos tiente a los abogados a tener un minuto de fama y hacer una frase de aquella rimbombante pero todos los abogados sabemos que cuando hacemos la frase rimbombante lo que hacemos es que el juez se aleja de nosotros porque es una frase que no se condice con aquellas cosas que hemos logrado probar en el proceso entonces todo este ataque a la justicia porque en este caso ha sido severa después de años en que la derecha viene pidiendo severidad a la justicia y los acusa públicamente además de la puerta giratoria y ahora pretende aislar a los jueces de la opinión pública después de que ha arengado a la muchedumbre a criticar a los jueces a mí me parece francamente negativa y contraria al funcionamiento razonable de las instituciones y yo creo que el poder judicial lo ha hecho muy bien en un proceso que además está pendiente donde la justificación que yo no la comparto de que estos sujetos sean un peligro para la seguridad de la sociedad está en una corte de apelación y se va a volver a discutir con razones como las que oímos públicamente en ese juicio eso va a ser este viernes Sergio Vitar ¿qué visión tiene en esta controversia planteada? la sociedad avanza por las tecnologías por las redes hacia la eliminación del secreto en las sociedades modernas no va a haber secretos ya hoy día es casi imposible imagínense ya que hablábamos del futuro lo que se llama la internet de las cosas que cada objeto va a estar comunicado todo se va a saber de manera que una sociedad tiene que estructurarse institucionalmente sobre la base de la máxima transparencia y creo que esto que estamos viendo ahora yo confío en la gente la gente no se va a dejar llevar por una afirmación rimbombante sino por la observación de procesos sistemáticos ordenados como los que vimos en la televisión respecto de un juicio y eso podemos mejorarlo pero yo no diría yo no me iría por el lado de opacar al contrario me iría más por el lado de transparentar segundo me iría por el lado de proponer y no solo por el lado de quejarse y de considerar que todo es un desastre de manera de mejorar y por eso creo que la comisión leí hoy día que esta comisión abrió un blog de manera que sería bueno que también haga consulta ciudadana a mucha gente más porque toda la gente que le da su opinión van a ir a regiones también van a ir a regiones van a ir a regiones y las distintas organizaciones sociales o sindicales o de la comunidad o de los vecinos de las poblaciones de las mujeres de los jóvenes de los pueblos indígenas tienes que tener capacidad de decir yo creo que esto ayuda y se va viendo como se ensambla pero ese proceso de consulta me parece bastante importante para que establezcamos nuevos estándares cada vez tenemos que poner estándares más altos y si Chile no cae en lo que pasa no quiero criticar a otros países latinoamericanos pero hemos visto lo que pasa en Argentina lo que pasa en Brasil lo que pasa en México tiene Chile más capacidad de reacción o sea la sociedad chilena es intolerante a estas cuestiones bien por Chile y yo creo que eso tenemos que cuidarlo y por lo tanto esto no puede meterse debajo de la alfombra pero tampoco puede caer en la socavación de lo que son los valores de confianza en las instituciones entonces hay que mejorar las instituciones oye pero a ver si cuando uno dice eso por eso que me extraña o Jorge haya sido tan agresivo imputando cosas en el caso por ejemplo de Jerko Puchento entonces tú estás de acuerdo con ese tipo de expresiones y yo creo que tú no estás de acuerdo cuando uno habla de respecto del rol que uno puede dar de los límites que son límites individuales personales de los editores etcétera etcétera de la sociedad pero ¿por qué te sale del tema Eugenio lo que estábamos discutiendo es el ataque es la crítica que se está haciendo al modo en que se ha llevado el juicio denominando los shows mediáticos y denominando los judicializaciones tú lo llamaste tú lo llamaste no 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 tú lo llamaste ataque lo llamaste crítica lo llamaste todo bueno si está bien que tú defiendas al poder judicial si es legítimo tú eres abogado tú estás en el poder tú de alguna manera litigas obviamente tienes que estar cercano a ese sector pero me dejas terminar porque tú me has interrumpido desde que yo empecé no nos debíamos ayer copuche no 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 porque tiene mucho que ver con el trasfondo con los contextos uno no puede ver las cosas de una manera y tú que eres abogado lo sabes o sea tú lo habrías censurado estando en el canal 13 no hubiera hecho alguna declaración respecto del en este caso del medio o sea decir en general nos gusta o no nos gusta o estamos de acuerdo o no de acuerdo no sé yo creo que ahí hay un a eso me refiero ¿tú crees que a la gente le gustó o no le gustó? probablemente a la gente le encantó oye pero si el circo romano a toda la gente le encanta el circo si el tema es cómo o sea habría que censurarlo no es un momento yo no te dije censura ¿por qué tú cambias de censura o no censura? si hay una serie de instancias intermedias cuando tú por ejemplo si yo por ejemplo en este aquí mismo yo dijera una grosería o insultara a alguien tú como conductor tienes todo el derecho a decirme oye por favor para o sea no no se hace esto no corresponde estamos en un mundo civilizado a eso me refiero y cuando puede ser que la palabra show mediático lo que se quiera o lo que se quiera puede sonar violenta pero tampoco es tan violenta hay que tener el sentido común para entender de que cómo esta mediatización va generando problemas va generando problemas porque enerva los ánimos ¿ya? a eso me refiero yo quiero invitarlo que en la parte final porque nos queda poco tiempo puedan decir algo en un minuto con respecto a la situación que se va a ver en el tribunal constitucional con respecto al requerimiento que presentó la alianza que encuentra que hay cuatro errores fundamentales en este cambio del sistema binominal por uno nuevo que se pondría en marcha y que fue iniciativa del gobierno participación del senado la cámara de diputados pero que el tribunal constitucional podría eventualmente sepultar esta modificación que hubo ¿qué les parece a ustedes si llega a ocurrir una situación de esa naturaleza? Sergio Vita yo recuerdo que el año 89 hay muchos de los que nos están escuchando ahora por la radio o estaba muy chiquitito en fin pero cuando negociamos o no habían nacido o no habían nacido cuando negociamos después del plebiscito los primeros cambios constitucionales una de las cosas que nos preocupaba era haber cambiado ahí el sistema electoral porque realmente va contra los criterios que consideramos básicos de representación democrática esta polarización en dos y peor que a la minoría le da un veto que mantenía prácticamente el empate al país durante 15 años porque recién la cambiamos del 2005 la constitución en materia de senadores designados y en materia de inamovilidad de los comandantes en jefe pasaron de estamos hablando del 89 al 2014 25 años para cambiar el sistema electoral todo Chile ha venido considerando que eso es necesario recurrir a última hora después de perder en una elección democrática de una discusión amplia de consultas importantes yo creo que el ministro Peñalillo hizo una gran labor política de buscar los entendimientos y recurrir al tribunal para dejar que en pie lo que dejó Pinochet es que realmente eso es lo que va entrabando los cambios institucionales y hay sectores de derecha que entrancan al país e impiden que avancemos ojalá no ocurra lo mismo con lo que tenemos que cambiar en materia de ética y de instituciones porque también y a mí me consta como senador en su momento que todas las iniciativas impulsamos para reforzar el Estado y su rol fiscalizador y a los partidos para tener más democracia y recursos y igualar la cancha siempre fueron bloqueados ahí nunca puede haber un peso para la política ni para ampliar la democracia ni para ampliar los parlamentos o sea la democracia es un gasto solamente y no una inversión mejor no tengamos democracia con ese criterio eso es lo que yo considero que es negativo como lo mismo que van a hacer seguramente con el tema de la educación alguno de ellos Eugenio Guzmán un minuto de confianza un minuto de confianza y muy corto muy preciso lo primero es que yo creo que el cambio sistema electoral no va a producir ninguno de los beneficios o muy poco o una fracción muy pequeña de los beneficios que se ha señalado que va a producir no voy a extenderme en eso porque es un minuto nomás yo creo que los cambios deberían haber ido en otra dirección por ejemplo eliminar pactos etcétera etcétera pero sin perjuicio de eso yo creo que ya se cambió el sistema hubo una elección se sancionó en el congreso los parlamentarios votaron unos ganaron y otros perdieron y yo creo que no hay mucho más que hacer en términos de lo que ahí se sancionó punto o sea por lo tanto ir al tribunal constitucional yo no soy experto constitucionalista no veo qué derechos se está vulnerando ahí pero yo creo que en democracia sobre todo en estas cosas no hay nada más que eso porque corre tú fuiste del tribunal constitucional yo fui miembro del tribunal constitucional de los cuatro requerimientos que se plantean a mí me parece que uno no tiene nada que ver con la constitución que si esto está financiado o no está financiado dos a mí me parece que tienen alguna discusión posible de hacer respecto de elecciones primarias y presencia de mujeres no atacan al corazón de la reforma y es una discusión que a mí me parece posible en un nivel constitucional lo que a mí me merece una enorme crítica política es el hecho de que se ataque el corazón de esta reforma sobre la base de argumentar que no garantiza la igualdad en condiciones que hemos hecho un avance muy significativo respecto de la igualdad del voto yo creo que ahí la derecha no sólo equivocó el camino sino que además vuelve sobre enclaves autoritarios y sobre un intento por impedir que la política chilena sea más igualitaria este es un proyecto que ha con mucho mejorado la igualdad del voto entre los chilenos y me parece vergonzoso quiero calificarlo así yo soy malo para los adjetivos pero me parece vergonzoso que la derecha haya invocado la igualdad para tratar de atacar el corazón de esta reforma en ese punto y argumento señores Jorge Correa Sutil Eugenio Guzmán Sergio Vitar le agradecemos haber participado en el primer café en una nueva mañana en cooperativa lo mismo a don Víctor Hugo Rivero que escribió en cooperativa.cl en Ana Aguirre Ayala Marcelo Poblete Isabel Catalán en fin Eduardo Carreño y varios más que han emitido opiniones también muchas de ellas críticas así para que las lean después con la tranquilidad de su oficina ¿por qué no nos dijiste dones? ¿al final? sí es que es que se me olvidó muchas gracias señores Correa Guzmán y Vitar que tengan una buena jornada en nombre del primer café una nueva mañana ¡Gracias!